Vamos a llevarnos lo importante de esto, ¿no? Los puntos más importantes de lo que acabamos de escuchar. Uno, la inflación está peor de lo que ellos predecían iba a estar para fin de este año. ¿Ok? Esa es una. Inflación peor. Peor a fin de año. Dos, su blanco, su target de a cuánto van a subir los intereses, acaban de subirlo. ¿Ok? Acaban de subir el target final de cuánto van a subir los intereses. Eso quiere decir que el hecho de que cualquier persona esté diciendo, no, es que ya van a pivotear, ya pivotearon, ya bajaron .5%. Error, error, error. No, 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 no hay pivote. El pivote, ok, es la recesión. ¿Ok? Target rate incrementó. 3.5% de crecimiento en el PIB. Eso quiere decir que la economía de Estados Unidos va a crecer .5% el próximo año. Normalmente estás hablando entre 3 y 5% algo saludablón. .5% es básicamente una recesión y no lo está diciendo, ¿no? Además, cuatro, el problema más grande al que le oigo a mi tío Jerome Powell tiene que ver con el sector de trabajo, que es lo que literalmente tiene todo el sentido del mundo. El hecho de que mi tío Powell tenga que quebrar al mercado laboral, tienen que entender lo que significa eso es, vamos a destruir todas las compañías que podamos, porque eso genera despidos. Y vamos a tener tanta gente desempleada que los 3 millones y medio que nos faltan ahorita, escuchen eso, vamos a hacer que tantas empresas quiebren, que los 3 y medio millones a 4 millones de personas que nadie puede encontrar en el mercado laboral, nadie, regresen de rodillas. Y además, bajar los precios de aquellos salarios que ya están tomados. Eso quiere decir, te quieren despedir ahorita de tu salario que está chido y que vayas a un salario culero, porque eso ayuda a desinflación. De nuevo, lo que se rompió aquí, salarios y desempleo, 3.5 millones. Lo que se rompió aquí es el delta, ¿no? Porque cuanto, recuerden, a través del tiempo, los salarios en Estados Unidos han estado así comparados con la inflación. Eso quiere decir que realmente tu salario está bajando y la tendencia es bajista. La tendencia en los salarios se volvió, al cista durante la pandemia, hasta ahorita, porque desaparecieron 3 y medio millones de cabrones de la fuerza laboral. ¿Ok? Lo que necesita es quebrar toda esta tendencia al cista de subida de salarios y habla de, vamos a llegar con estos salarios y regresar que todo, que la gente gane bien y que pueda vivir bien. No es cierto. Eso no es cierto. Tienen que volver a regresar. Y esto es algo que me pinta muy bien esto. 5. Quieren regresar al mismo modelo económico de crecimiento del 2018-19-20. Eso fue inyección de dinero brutal, intereses literalmente en cero y una expansión del mercado de trabajo, pero sin aumentos. Eso quiere decir que vamos a regresar a la impresión de dinero, que vamos a regresar a QE, que vamos a regresar a todas estas cosas. Y una cosa que tenemos que saber dentro de todo esto es temporalidad. Todos los bancos alrededor del mundo están sacando sus CBDCs. Todos, todos los bancos centrales te van a dar ese CBDC cuando estemos todos en el piso jodidos de lo jodido que está el mercado laboral. Te la van a ofrecer y ahí va a ser esto. Esto oficialmente en mi libro, en mi libro garantiza una recesión buena. Porque piénsenlo, ¿cómo vas a hacer que tres y medio millones de cabrones que ya no existen en la fuerza laboral regresen a trabajar cuando ni siquiera los inmigrantes quieren trabajar ya en Estados Unidos? ¿Cómo vas a hacer eso con los precios que tienes ahorita? Piénsenlo, con los precios tan elevados, ¿cómo vas a hacer que menos que más gente esté tan jodida que tenga que regresar a trabajar un salario culerísimo donde no te alcance nada de lo que puedas comprar? Recesión segura. Esto es tal cual el tómala güey, tómala. Es lo que quería escuchar. Es lo que quería escuchar. No hay nada dovish en lo que acaba de decir Jerome Powell. Intereses van a seguir subiendo, intereses se van a mantener arriba hasta que comprobemos. Y de nuevo les dije, recuerden, cuando Estados Unidos pelea por algo, está peleando por algo, no es por lo que está peleando en voz alta. Casi casi ningún político, ¿no? Vean toda la mala información. Lo que vamos a hacer es protegerlos, protegerlos de la desinformación. Lo que está efectivamente haciendo Jerome Powell es arreglando el problema. Sí, la inflación completamente, pero la inflación es como su segundo problema. El primer problema es la productividad, porque si Estados Unidos no tiene una productividad al 100 por ciento con esos cuatro millones de empleos, funcionando, funcionando y produciendo y dando rendimientos, y además salarios bajos, no vamos a poder competir ni crecer. No, Llisto, listo, listo, ahí está cabrones, ahí está el juego. Quien te diga que, y se los llevo diciendo hace un rato, soy terco con esto, ¿el FEDS está peleando con la inflación? Sí, pero ellos a propósito, piensen en esto, dejaron que la inflación corriera. O sea, ellos sabían perfectamente que la inflación no era transitoria, solamente un par de... Es muy difícil describir a la gente que pensó que la inflación era transitoria si son economistas de verdad. No tiene sentido alguno, alguno. Yo dejé de seguir a toda la gente, todos, todos los que dijeron que la inflación era transitoria los dejé de seguir, porque no entienden la base del dinero. No entienden los mercados, ni las cadenas de suministro, ni absolutamente nada, si no entiendes el primer problema. Y el FED sabía perfectamente que la inflación iba a subir. Pero desde el 2020, que la gente desapareció y no regresó a trabajar, el FED se dio cuenta ahí que tenían que regresar a trabajar. Ves a Nancy Pelosi salir y hablar en televisión y decir, padres, necesitamos más pinches inmigrantes, no entiendo por qué lo estamos mandando para el norte, hay videos. Hay políticos en Estados Unidos, se acaba de cambiar, Biden, el pitch, ¿no? Ya no vamos a detener a la gente que venga a Estados Unidos y correrlos de vuelta como lo hizo Trump. No lo estás haciendo por buen pedo, es que estás urgido de productividad. Urgido. Y no hay. No la hay. Entonces, vamos a romper todo el mercado, todo, así, brutal. Porque para, una vez más, para generar desempleo, a toda la gente que es empleadora, a todas las fábricas, les tiene que ir del culo. Y no nada más desempleo normal. Desempleo donde tengamos que despedir a la gente que acabamos de contratar y subirle el sueldo y volver a reajustar para abajo. Ojo. O-jo. Recesión segura.